El 3 de junio de 2017, Ignacio Echeverría fue asesinado por unos terroristas y jihadistas cuando trataba de ayudar a una mujer que estaba siendo atacada en el puente de Londres. Un acto de valentía que para su padre Joaquín le convirtió en un buen ejemplo para la sociedad. Joaquín Echeverría recogió hoy en el Palacio de Buckingham la medalla de Jorge que la reina Isabel II ha concedido a Ignacio a título póstumo. Yo opino que Ignacio se ha convertido en un símbolo y al convertirse en un símbolo de algo bueno yo creo que es bueno que sea recordado, yo creo que es bueno que la gente joven sepa que se reconoce una conducta buena. Echeverría confesó que actos como el de hoy producen emoción, algo que al final supone desgaste más que otra cosa pero es una situación por la que está dispuesto a pasar si eso ayuda a dar ejemplo. La medalla que se le ha otorgado es una condecoración civil creada en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial por el rey Jorge VI para reconocer a los civiles que han realizado actos de gran valentía. No es la primera vez que Ignacio Echeverría recibe un galardón a título póstumo en el Reino Unido donde ya fue homenajeado por la policía el pasado 4 de diciembre de 2017.